Cuando pasa lo del cenicero, Darín le dice a Susana, esto es por lo que nos cuentan después, tenés que ir a lo de Grondona. Y el intermediado fue Darín. Darín fue el que llamó a Mariano, lo llamó a él y arreglaron la entrevista. Darín le arregló a Susana Jiménez la entrevista con Mariano Grondona y su esposa, Florencia Vaz, consolaba a la diva y la acompañaba a todas partes. ¿Con qué derecho una persona me pide el 50% de lo que tengo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también yo le tengo que descontar todo lo que no puso en estos 10 años. Todo lo que pague, todo. Porque hasta la propina del acomodador del cine la daba yo. Pero, ah, Susana, eso... ¿Por qué hiciste eso? No me lo digas porque todo el mundo me dice, pero vos sos boluda, sí, bueno. ¿Qué querés que te diga? Pero creo que ella como que se sacó un peso encima. Se sintió como que ella se sacó un peso de encima con eso. Porque vayas a ver lo que estaba pasando, ¿no? Entre ellos. Y esto fue la gota que rebalsó el vaso. Entonces, bueno, yo creo que sí, que se sacó un peso de encima y lo contó tal cual le pasó. A mí me parece que no se guardó nada, Susana. Creo que no se guardó nada con ese episodio. Bueno, yo he triunfado en muchas cosas en la vida. Por ahí en el amor no. Si el amor es tener un solo amor para el resto de tu vida. O sea, conocer y morir... O sea, vivir y morir con una persona. Bueno, a mí no me tocó. Me tocaron otras cosas. Muy bien. Fascinante. Acá no solo te contamos la versión al rumor, sino que te hacemos escuchar los testimonios. Es maravilloso lo que cuenta Miriam, hoy productora de Invasores. Miriam, que fue productora de Mariano Grondona. Claro, histórica. Un gran baluarte de esta América TV. Productora junto a Alicia Pedrelli, Sol, Grasso, Lali Genel, Daniel Montoya, Pablito. Toda esa gente que rema y rema desde la invisibilidad, pero que están todo el tiempo recabando información, cotejándola. Entonces es la propia Miriam la que cuenta de qué manera se pergeñó lo que era la primera nota a solas de Susana Jiménez. En el medio de lo que era un escarnio público, un escarnio público, es Darín quien le sugiere, debido a lo que había vivido él, porque él también estuvo con el tema del contrabando de... Y el Mercedes de Susana, porque nos falta el episodio de Mercedes. Tenía que explicar un tema que era más de Cacho Steinberg que de ellos dos que se vieron envueltos con una serie de famosos, hasta que se aclaró la historia, Darín se sintió cómodo con Grondona y le dijo a Susana, ¿por qué no vas a lo de Mariano Grondona? Se pone en comunicación con Miriam y es Miriam quien propone y finalmente autoriza, aunque estuvo en tela de juicio. ¿Por qué? Grondona no quería meter la mano en lo que daba tanto pudor para que hoy justamente... La intimidad. Porque hoy... Te potricas en contra del chimento y de todo. Hoy el periodismo... Periodistas de los 90, de los 80. Los periodistas no tienen edad, son buenos o son malos. O no son periodistas. O no son periodistas. Esa es la verdad. ¿Eras periodistas políticos o eras periodistas de espectáculo? Estaba como mal visto. No era periodista de políticos. En una época sin redes sociales, donde si el famoso no aceptaba esta entrevista, no podía manifestar lo que estaba pasándole. ¿Por qué hoy te hacen una historia de Instagram? Te hacen un video... La grandeza de Susana Jiménez. Sentarse y explicar todo. Ahora te ponen... Pero necesitaban limpiar su imagen. Y te dan como un mensaje. Hay que sentarse delante de una cámara, de un periodista y responder como respondió ella. Pero por eso. Primero hay que tener terminado, por lo menos secundario. ¿Quién necesitaba la historia de Susana? La verdad es esa. Pero más allá de eso, yo lo que digo es, Mariano Grondona se dio cuenta que iba a tener que meter la mano en lo que hoy se llama el barro. ¿Qué significa farándula, chimento? Entraba una cosa... Nueva para él también. ...de conventillo que él no quería. Entonces le dio una mirada justamente de la doble moral, el tema de qué manera... La ley, el divorcio. En ese momento, una mujer no le pagaba a un hombre. Chicos, hoy es diferente la sociedad. Primero, la infidelidad causal de divorcio podía ser causal de divorcio. Ella, al aparecer con otra persona, podría ser una causal de divorcio con causa. Era diferente. Pero lo que dice ella es importante. Pero sobre todo el dinero, los hombres le pagaban a las mujeres mitad y mitad, pero no había mujeres ricas. Muchos matrimonios estarían pasando, podían pasar por lo que le pasaba a ella, solo que ella tenía toda la prensa encima y la verdad se estaba defendiendo, porque cuando dice, ¿quién va a pensar que yo lo puedo agredir? Y dice, no se tenía el cepillo de dientes. No dejaban ni las propinas. Por eso, la historia fantasea, en la primera historia que sale, digamos, al ruedo, es la historia del chimento. Es decir, el cenicero, que no era cenicero, y la caja fuerte, que según Susana no era caja fuerte, porque ella dice que dejó... No creo que haya dejado... El escritorio. ... sus contratos arriba de la mesa. Pero vos fijate cómo va cambiando, pero que el chimento no estaba tan lejos de lo que era la realidad. Porque era parte... Era la información. Era la información. No ahora que levantan de un chat o levantan de cosas que vos tenés que ir después a chequear si es de la persona que dice que es... Eso es decir que no... Y después si es cierto. Acá te lo tiran al aire alegremente leyendo el chat. Había un trabajo de investigación y al mismo tiempo, ese trabajo de investigación generaba después otros capítulos que como vos remarcabas recién, Luis, ayudaban a contar una historia de verdad. Porque la historia necesitaba raíces. Porque esta situación de Susana con Rovira Alta se venía manifestando porque Susana venía diciendo yo ya sabía un poco cómo era, pero al mismo tiempo habían sentimientos. Susana fue la primera mujer en la Argentina y no sé si en América que festejó una situación de divorcio. Un divorcio. Es decir, una situación de libertad. Una esposa que desencantada se queda sola para disfrutar de su vida y también de su fortuna. A ver.